¿Cuál fue el primer libro que le impactó? ¿Dónde se forcaron los sueños que han llevado a la Mirna de hoy? Pues el libro, le digo, es de regalo que se te antoje, pero más allá del libro fue ese gesto, mi padre, esa lección de vida, porque así la tomó, el haberme enseñado a creer en esa alfombra mágica que son los libros. Y esto hace que su servidora de entrada siempre fue como la dinámica en la escuela, la jefa del grupo, la niña que llegaba en bicicleta, porque siempre me andaba en bicicleta, mis amigos y todos de la infancia y además me recuerdan en esta etapa de bicicleta. Fui, tuve una infancia muy feliz con mis hermanos donde pues lleva yo una ventaja, era la de inmedio, la hermana sandwich en su momento. Y esto te permite aprender de las experiencias del hermano mayor y tener la fortaleza de los hermanos menores y pues bueno, siendo la tercer mujer, sí traemos una dinámica que nos hace pues ir buscando. En casa pues me han tenido siempre como a Mirna alguien que se la pasa bromeando, pues que la apuesta y lo que quiere lo he tenido, lo he conseguido. Tal vez es una forma en que me programaron mis padres para llevar a esa parte de constancia. Nunca hemos sido gente de una condición económica pues grande, solventada, nos hemos ajustado al ingreso de mi padre. Él nos da pues cree en nosotros y nos respalda en esta parte del estudio y pues en Guajuapan que es donde paso gran parte de mi infancia porque pues solo a Tecomaxlahuaca, de donde nací, donde se quedó mi ombligo, pues era solo en vacaciones cuando ibas a ver a la abuela, cuando disfrutabas la laguna encantada, cuando las navidades las vivías al cien y toda esa parte que te va enriqueciendo pero que también te va haciendo ver los retos a los que te vas a enfrentar poco a poco. Siempre anduve como viendo qué organizaba, qué armaba, entonces pues hubo esa oportunidad de que pues en mi vida he dejado solo amigos. He buscado esta parte del agravio y hay muchas cuestiones que te van marcando pero sobre todo siempre fue alguien que lo que emprendía lo concluía y siempre lo concluía con éxito. Y también le había preguntado de que cuando platica con su papá, antes de irnos al corte le había dicho cuando platica con su papá sobre todas estas vivencias, ¿qué le dice su padre? Bien, pues mi papá de entrada siempre ha creído, creo que en todos los hijos, pero en esta similitud con Mirna, pues él también en su momento quiso ser abogado, ellos son de mayor número de hermanos y pues él no puede esta parte concluirla porque antes tenían la costumbre de que un hermano tenía que ver al hermano menor para darle la parte del sustento y más el que pues únicamente crecen con mi abuela porque fallece su papá estando el hermano menor de ellos, de los diez hermanos, pues bueno, llega él a estar como al frente de muchos. Entonces mi padre siempre ha sido como, y mi madre, los dos han sido mis cómplices en esta parte de siempre apuntalar lo que quiero. A mí me gustaba el básquetbol y eran los que veían cómo le hacían, pero me apoyaban y que estaba yo en el concurso de escoltas y que las descubiertas, como se llamaban ahí las tablas rítmicas que no eran tan muy bien vistas, ellos me respaldaban y toda, creo que esa parte hay mucho por decir, porque ellos han vivido como cada emoción de mi, cada reto ellos lo han vivido. Lo hacen suyo también. Y así es, entonces es una forma, cuando gano un concurso en el que participo de los jóvenes opinan, donde hago la denuncia del problema que estamos viviendo en la Mixteca con el problema de la migración, donde nuestras comunidades se vuelven pueblos fantasmas, pues bueno, mi padre era así como el primero que decía bien, ¿no? Y me dio la oportunidad de ir a Guanajuato y pues llevé a mi papá porque yo quería que conociera Guanajuato y la tierra del santo, como yo decía, porque solo teníamos el referente del santo contra las momias. Y entonces decías Guanajuato y decías pues la tierra de las momias, ¿no? Y pues en esa parte de infancia y de alegría y de adolescencia, pues me di el lujo y el gusto de llevar a mi padre a Guanajuato a que conociera a las momias y esperando que nos apareciera el santo, ¿no? Pero creo que son parte de lo que nos va alegrando, nos va haciendo y sobre todo ver la alegría de mi padre, escucharme, son de las cosas que yo creo que es... Pero eso se vuelve un reto, un compromiso, ¿no? Porque en la búsqueda también no solamente de cumplirle a los padres, de cumplirse a uno mismo, pero tenemos el reto de que, bueno, pues también tengo que cumplirle a mis padres, les di mi palabra de que iba a hacer esto y se vuelve un compromiso de siempre de lo que uno hace, estar en correspondencia con los papás y eso, bueno, eso influye mucho en la formación. ¿Continúa platicando todavía tu padre y tú sobre tus proyectos? Sí, de hecho es vital la comunicación entre mis padres, mi mamá, en el tema... Mi madre nos enseñó a ser un tanto duras y fuertes. Mi madre era de si el hambre te tira, el orgullo te levanta. Si llorando se solucionaran las cosas, estaríamos llorando todos. O sea, siempre fue como mi madre esa parte de no te dobles, aprendan un oficio porque igual faltamos, no te toca un buen hombre, alguna situación que se te presente, tienen ustedes que saber, porque no sé si les podamos dar una carrera, pero un oficio lo deben de tener. Y mi madre nos mete en la dinámica de que pues todos los hermanos tenemos que tener un oficio para poder enfrentar alguna adversidad que tengamos en nuestra vida, ya sea porque ellos nos llegaran a faltar, porque la persona que hubiéramos elegido como pareja no fuera buena, o la otra porque nosotros decidiéramos también tener esta parte pues de apoyo o de ayuda. Y yo dentro de los oficios que tomo para pues poderles decir, es que yo sí quiero ser algo más, pues fue estudiar cultura de belleza, estudié decoración y juguetería, ahí había talleres, PICMUDE, institutos donde respaldaban a las mujeres y pues bueno, estudio juguetería y decoración, entonces pues parte del ingreso era pues los recuerditos, lo que salía de ahí. Antes se hacía mucho los recuerdos para las fiestas infantiles y lo hacías de una serie de materiales reciclados y era un lujo, ¿no? Llevarte el payasito elaborado lleno de dulces y pues bueno, eso también me da la oportunidad, aparte de que como cultura de belleza, pues ya viniendo acá a Oaxaca, pues me trasquilaba muchas de mis amigas y eso me permitió también tener parte del estudio, pero en verdad fue muy acertado el tema de mi madre al decirnos, tengan un oficio, ¿no? No es necesariamente a lo que te vas a dedicar, pero es complementario y es bueno en su momento, pues el tener esta parte de la decoración que también era algo que me gustaba y que también pues los amigos saben que es algo que caracteriza a Mirna, que estoy viendo si el color, el florero y el tema cómo va, pues me permite. ¿Es formación? Así es, en su momento que los de Canadá, o el Canadá como decía en el mismo, pues me permitiera decorarle su aparador, hice una temporada y ahí cobraba yo un millón de pesos. Ah, caray. El problema es que le quitaron los tres ceros y entonces ya volvimos a nuestra realidad. A nuestra triste realidad. Pero fui millonaria gracias a esta parte. Y pues bueno, yo encantada de ir compartiendo esta situación que me van llevando mis padres, donde sí le voy apostando a buscar el tema de si hay alguna convocatoria, un concurso, algo en lo que puedas participar por lo que representaba el premio, pero también porque ya me había gustado ese caminito de participar, ganar. Los retos. Y llevarme, ¿no? También tuve la oportunidad de llevar a mi hermano a Zacatecas, que conociera. Estuve en Aguascalientes. Entonces sí fue como ir cada estado, era como algo que te llevaba. Y entonces era como subirlos a tu alfombra y vámonos, ¿no? Así es. Sí que ha viajado la alfombra. Porque pues mi padre era eso, ¿no? O sea, era que para que nosotros podamos despuntar y salir, tienes que conocer. O sea, si no salías y no conocías, era parte de con él. Fueron vivencias muy padres porque en la etapa de temporada de vacaciones, pues nos íbamos con mi papá. O sea, muchos pueden decir, ay, se fueron a México, ¿no? De vacaciones. Pero con mi papá, pues bueno, ahí le daban casas para cuidar de las personas de unas residencias muy bonitas. Y pues nos íbamos con él a cuidar las casas, nos íbamos a México. Cuidábamos una casa muy bonita, legosa, y siempre había como esta parte del cuidado, aprendíamos. Pero ya que terminaba esa parte del cuidado, regresábamos, pero ya nos surtía, dijera mi padre, una ropa, pero buena, que te dure. Y entonces era parte, ¿no?, donde pues conocíamos las escaleras eléctricas y era el guau. Toda esa parte que en su momento también después padeces, ¿no?, cuando no lo conoces, hasta el llegar a un hotel y como tantas llaves, ¿para qué, no? Y es algo que dices, te va llenando de orgullo porque poco a poco vas aprendiendo. Y la otra, cuando tú eres el que los llevas y ya les dices, aquí se abre y aquí funciona. Eso es algo muy bonito cuando lo compartes en familia. Soy muy apegada al tema de la familia, al tema de los valores. Sí crecí con esa mentalidad de cuando decidas casarte, lo vas a hacer para toda la vida. Y la otra, si decides casarlo, lo vas a hacer bien y te van a hacer todos los honores. Y toda esa parte, y más allá de los honores que puedan decir que le podían generar a Mirna, lo mío era que se lo retuvieran a mi padre, ¿no? Y ese agradecimiento en el decir, qué bueno padre que no me cambiaste por una yunta. Y eso es parte de la alegría y reto. Y pues van siendo cómplices de una u otra forma en toda la formación y la vida de Mirna, ¿no? En lo que voy. Y cuando yo decido estudiar leyes también fue el terror, ¿no? ¿Por qué leyes, no? ¿Cómo lo recibieron en tu familia? Pues mi papá emocionado porque él también traía esa... Claro, era parte de su sueño también. Así es, era una parte del sueño. Pero mi mamá era así como un poquito más del reto, ¿no? De hecho, mis hermanas ellas sí fueron de llevar como oficio y esta parte, pues aprender enfermería. Yo quise la taquimecanografía porque yo no quería entrar a corte y confección, yo no quería tejido. O sea, esa parte como que sí me resistía. Yo era la que prefería bañar a los perros, arreglar el jardín, ver las plantas antes que entrar a la cocina, ¿no? Era como que parte del reto. Prefería yo poner el... De decir, yo no pongo el listamán, yo no lo lavo, mejor me voy al molino. Y esa parte yo la hacía con gusto con tal de no meterme tanto en esa parte. Así es, no enamorarse de esos oficios que en algún momento... Y que los disfruto, ¿no? Sí, son buenos. Y lo haces y los enamoran por el estómago. Pero son ataduras, ataduras, si usted tiene otro plan de vida, son ataduras. Después del corte, me platica usted cómo le fue en ese trayecto de Guajuapan a Oaxaca y sobre todo sus primeros años ya como universitaria. ¿Cómo se sentía Mirna en esos años? ¿Lo platicamos después del corte? Muy bien, vamos a otro corte y regresamos con más información. Estamos en Conociendo a Mirna López Torres. Todavía hay sorpresas, hay cosas que vamos a platicar y estoy seguro que le van a gustar mucho. No se despegue de su televisor. Voy y vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!